hola hola amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina les saluda el chef marco castro con ustedes en otro vídeo más estamos acá en el turi centro de agua fría departamento de chalatenango municipio de chalatenango estamos en la zona norte pues dentro de nuestras travesías otro rinconcito más de nuestro querido bello y pulgarcito el salvador y haciendo turismo interno para que tengamos opciones a dónde poder visitar en nuestras vacaciones y como siempre acompañándonos aquí del chelcito que hoy lo tenemos todo cargado verdad que anda con nosotros que no puede faltar así que vamos a dar un recorrido acá este en lo que corresponde a este turi centro como podrá ver aquí tenemos un amplio parqueo el costo es de 150 por persona con horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí vamos con unas tomas para la piscinas para la piscina de las acá de niños con juegos y aquí el chef citó va a ser uso de los juegos infantiles que están en esta piscina pues lo bueno que es una zona familiar sano esparcimiento usted puede venir con la familia aquí como puede ver es una zona bastante arborizada bueno compañeros de amigos suscriptores de nuestro canal déjenme decirles que este día diosito nos ha dado la bendición de poder tener a dos compañeros guardavidas que uno de ellos no quiere echarse el el rollo pero aquí tenemos uno de los maestros aquí tenemos al señor tolos un veterano y acá el compañero es veterano guardavidas desde la costa del sol y aquí tenemos a carlos guzmán verdad guardavidas acá también con ellos hemos compartido verdad personas que nos conocen desde muchos años de 20 años hace cuantos que estuvo allá en los mil cinco niños para acá y desde entonces así que un placer poder compartir con ellos verdad este en nuestro canal así que vamos a poder dar un par de un saludo a nuestro canal tolos lo que vamos a continuar nuestro recorrido así que este vamos para otra de las piscinas piscinas aquí como podemos ver tenemos área de ranchos kioscos y vamos a otra zona de piscinas a esta es la zona de piscina de los niños aquí para que traiga acá directamente a sus infantes y pueda compartir con ellos y llegamos a una de las piscinas principales acá en este turicentro como puede ver acá están los kioscos cada kioscos que tiene una hamaca los alquilan por el valor de 5 dólares así que continuamos nuestra travesía las ricas minutas venta de souvenirs el área de restaurante aquí en agua fría esta es la sala de eventos como usted puede observar pues es un lugar ameno es un lugar ameno con amplia vegetación frescos a no esparcimiento allá tenemos una área de sanitarios y de baños marquitos aquí en agua fría vengan a visitarlo aquí en chalatenango y si vienen pues disfruten con su familia eso ya escucharon al chefcito haciéndoles una invitación que si vienen acá a agua fría pues aproveche traiga la familia ya que no es de todos los días que uno tiene ese espacio de poder venir a disfrutar y compartir estamos viendo otras áreas áreas de acá y aquí tenemos el salón de eventos eventos como puede ver aquí está la área de eventos especiales vamos a salir con ya para finalizar aquí hay columpios otra zona infantil este es un lugar para que usted disfrute así sano 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 así que este ha sido un breve recorrido con el chelcito marcos castro acá en agua fría departamento de chalatenango en el municipio de chalatenango otro lugar otro rinconcito para que usted pueda hacer turismo interno y lo disfrute con la familia en sano esparcimiento con ustedes el chef marco castro 503 viejes y cocina adiós adiós adiós